Y sí, mira, voy a ser como tú, voy a limitarme, Santiago Ernesto, a hablar de Francisco de Miranda. Hombre, un hombre extraordinario, un hombre que no es conocido en su universalidad, en la profundidad de su pensamiento, en su capacidad organizativa y en el aporte que le hizo a todas las guerras de emancipación del continente. No se limitó a Venezuela, que tuvo que ver con la liberación de seis naciones. Tampoco se limitó al sur, porque, como lo decíamos antes, y tú lo recordaste oportunamente, bajo el flujo de Miranda, desde esas sociedades americanas que él había fundado en Londres, se forjaron, se educaron políticamente y hasta casi militarmente, casi todos los líderes de la independencia, desde el río Grande hasta la Patagonia, en ese periodo pre-insurreccional, meses y años antes de 1810, 1811. Miranda, en su patria, fue un incomprendido. Nosotros teníamos aquí, como explicarlo en Tampoco Tiempo, un sistema de castas terribles, en el que había una casta, la española, los blancos peninsulares, que solo tenían el poder político, no tenían esclavos, no tenían tierras, no tenían minas, no tenían haciendas, no tenían nada sino el poder político. Y con el poder político adquirían los demás poderes. Los hijos de españoles nacidos aquí no tenían ningún poder político, pero eran los dueños del capital, entendido como tierra, hombres, recursos, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el poder económico, ellos pretendían competir por el poder político. Esto es lo que originó la guerra de independencia, no solo en Venezuela, sino en el resto del continente. Era un problema fundamentalmente económico y era de una casta que en Venezuela era la de los mantuanos, con una serie de peculiaridades que les voy a ir mencionando a lo largo de los programas, porque hay que conocer a los mantuanos para conocer quién es la oligarquía venezolana, que es muy sui-género. Ellas rezaban, las mujeres mantuanas, decían, y eso está en el archivo de India, en Sevilla, me dije María que eres como nosotras, y lo que era de este tipo, ellas se llamaron mantuanas, la clase social adquirió ese nombre, porque la iglesia católica exigía un velo en la cabeza para poder entrar a la liturgia, a los templos, a la iglesia. Ellas se hacían traer estos velos de Filipinas, los famosos mantones de Manila, y competían cuando se enteraban de que estaba por llegar el barco a La Guaira con las especies que ellas mandaban a importar de Filipinas, se iban todas estas señoras en sus carruajes, bajaban hasta el puerto de La Guaira, y competían sobornando a los comerciantes para tener los mejores mantones, y competían entre sí para lucir las mejores prendas. Una gente que no le permitió a Miranda trabajar en el ejército libertador porque decían que ellos no iban a servir con un hijo de la panadera, efectivamente. Su padre era canario como mi ancestro, y su madre era también de ascendencia europea, pero era de extracción humilde, y era efectivamente panadera. El papá era comerciante y era coronel del ejército español, y no lo dejaban usar el uniforme aquí en Venezuela, los mantuanos, y la mamá era panadera. Imagínate el impacto que tuvo esto en la historia, Santiago Ernesto, estimado y estimado usuario, de la hora de la patria grande, que en Venezuela quedó un dicho de que al que le pasa todo lo malo, al que no tiene derecho, al que no puede hacer nada porque todo se lo obstruyen, lo llaman el hijo de la panadera. Y eso ha llegado hasta nuestros días. El hijo de la panadera era Francisco Sebastián de Miranda. Este señor se va de aquí a buscar otros lares, está en España, de ahí va a combatir en la Revolución Norteamericana, amigo de Washington, de Lafayette, bueno, de un montón de pros en el norteamericano, y ahí se marcha porque huele la Revolución en París, y se va a París a hacer la Revolución al lado de Napoleón Moraparte, del cual fue su mariscal de campo, el único americano que tiene su nombre en el arco de triunfo en París, es Francisco de Miranda, y bueno, está mal adaptarse, pero lo tiene incluso dos veces, que es algo poco común incluso para los militares franceses. Un oficial, un clérigo, en plena época de la Inquisición, lo quiso tratar de hacer patinar con un juicio por traición, y la defensa que hizo Miranda de su causa, prácticamente hizo que casi quemaran en la obera al sacerdote, al obispo que lo quería condenar. La Iglesia Católica estuvo persiguiendo a Miranda por todo el continente y por toda Europa. Le tenían un sistema de vigilancia terrible, y bueno, él tenía una red de aliados en Londres, en París, en Roma, pero sobre todo en San Petersburgo, en la Rusia zarista, un hombre con una capacidad amatoria particularmente interesante, hay unas anécdotas que no son para este horario, pero en todo caso, buen amigo de la zarina de Rusia, lo nombró coronel del ejército ruso, le dio toda una serie de prerrogativas que le permitieron escapar de la Inquisición Española. Miranda, estoy volando, Miranda llega a Venezuela, traído por los mismos mantuanos que no querían saber nada de él, resulta que en 1810 va a una misión integrada por Simón Bolívar, Andrés Bello, el que creó la gramática de la lengua española, caraqueño, que fue a residenciarse en Santiago de Chile, y por Teodoro López Méndez, y le suplican que venga a ponerse al frente del ejército que se va a formar, porque no había ningún mantuano con la capacidad y la experiencia militar de este hombre que, bueno, que venía de las dos grandes revoluciones mundiales, un soldado por lo demás querido y con una habilidad extrema. Ya Bolívar y San Martín habían sido iniciados en la masonería por Miranda, habían sido adoctrinados en la parte de las ideas enciclopedistas, no solo por Miranda, sino por otros intelectuales, tanto en Argentina como en Venezuela y en Europa, todos estos próceres nuestros tuvieron un periplo europeo bien interesante, donde se contagiaron de ese fervor por la causa de la independencia, y bueno, vino a ponerse al frente del ejército venezolano, participó en la redacción y la firma del acta de la independencia, que se viene a dar ya el 5 de julio de 1811, un año después de la declaratoria del 19 de abril, y comienza la experiencia de la Primera República, que fue realmente muy breve, porque un hecho de arma lamentable en el que Bolívar por inexperiencia no pudo dar la talla, hizo que se perdiera el castillo de Porto Cabello, donde estaba realmente el polvorín, era el santa santorum de las armas, la pólvora y los recursos patriotas, de la logística, que cayó en manos de Domingo Monteverde, y como condición expresa, la Inquisición Española le pidió a Monteverde, mira, liberaron a todos, pero nos entrega a Miranda, Miranda es entregado al general español Domingo Monteverde, es llevado a Cádiz, a la prisión de la Carraca, y lo tienen en un régimen que algunos han querido decir que era abierto, Miranda muere lleno de piojos, pulgas, y morrido de ratones, en esa miserable prisión en la que vivió varios años, y fue tal el odio de la Iglesia Católica Española, que ni siquiera permitieron a Chávez, a una misión venezolana, ir a buscar los restos en una fosa común, que tenían en esa prisión, no se sabe realmente, y la Iglesia no permitió nunca, traer a Miranda a Venezuela, en el Panteón Nacional tenemos su fosa abierta, más como un acto simbólico, que como porque tengamos alguna esperanza de que regrese Santiago Ernesto. Bien, muy bien, muy interesante, y varias, yo conocía la historia de Miranda, obviamente, con menos detalles, me aportaste bastante, y supongo que a las oyentes, igualmente. Bueno, siendo las 13.29, repetimos el nombre del programa, la obra de la Patria Grande, su horario, de 13 a 14 horas en Argentina, de 12 a 13 horas venezolanas, en el futuro, a partir del 16 de julio, es decir, al tercer programa siguiente de este, ya pasamos a dos horas, de 13 a 15 en Argentina, de 12 a 14 en Venezuela, y se transmite por AM740 Radio Rebelde, por varias redes, y en Venezuela, José Gerardo. Guachirongo, enviar la voz de los pueblos, 98.5 FM, como emisora matriz. Bien, quiere decir que hay otras reproductoras del programa en Venezuela. Fundamentalmente comunitarias, estamos en conversaciones para que aparezcan otras emisoras AM y FM del país. Bien, sí, tengo efecto y lo lograremos, porque la idea del programa es llegar al más lugares posibles, no para competir, no estamos en ninguna competencia de rating, sino precisamente para no enseñar, a lo sumo enseñar y aprender con la gente, y para la gente, para el pueblo y por el pueblo, digamos. La idea de nosotros es lograr un intercambio fluido con la gente, y por eso ahora doy el teléfono del programa 11 26 90 84 96, es un teléfono de Argentina, pero por WhatsApp se pueden comunicar, ya sea en forma directa, si se puede, para un llamado corto, o para hacer sugerencias y demás en el horario que quiera. Bueno, pasamos a las noticias y la publicidad de la radio, y después continuamos con la hora de la patria guerra. Y sí, efectivamente, disfrutando de ese monstruo de Piazzolla. Recién se acaba de, la inteligencia venezolana, acaba de captar unos audios, en los que se hace patente, un intento de atentado masivo, contra el sistema eléctrico nacional, un poco lo que hizo, hacía, el apagón general que duró, puso a Venezuela oscura, cinco días enteros, atacando el corazón de nuestra generación eléctrica, en el río Carnín, con Guri. Teníamos una, la principal, o la tenemos, la principal planta generadora hidroeléctrica, de Venezuela. Y estos planes, nos indican, una parte, el grado de desesperación que tienen, cuando los números no dan. Nicolás Maduro y sus comunicadores, han desarrollado una estrategia, que tiene que ver con las redes, todo televisor inteligente, está recibiendo propaganda, de la campaña electoral, todo televisor inteligente, toda red social, toda iniciativa comunicacional, toda plataforma, está siendo empleada de manera masiva, y de manera sobre todo, hábil e inteligente, cosa que nunca había hecho la revolución, ahora lo están haciendo, y saludo esta iniciativa, develando las características éticas, morales, y las ejecutores, de quienes, aducen ser la reencarnación, del arcángel Gabriel, de quienes dicen ser la reencarnación, de Dios en la tierra, que van a gobernar, por, con y para él, para el pueblo, que van a mejorar las misiones, en las que ellos nunca han creído, hubo un personajillo, muy rico ahora, mucho dinero por la groma, Julio Borges, que atropelló con su coche, a un niño aquí, un hijo de españoles, y está huido, está en Estados Unidos, no va a España, ni a Venezuela, porque lo están esperando, los tribunales para juzgarlo, le pasó por encima al chico, en la bicicleta, y lo dejó morir ahí, sencillamente se fue, así actúa la oposición venezolana, bueno, están haciéndole ver, hasta la gente, realmente, de dónde vienen estas personas, que han hecho, ellos dicen, no, yo no llamé a invasión, se les colocan los videos, cuando dicen, es necesario invadir militarmente a Venezuela, yo no pedí sanciones, hay que sancionar a Venezuela, después de ir decidiendo, la gente murió, el Departamento de Estado, tiene un informe, en el que murieron más de 40 mil venezolanos, por falta de alimento, y de medicina, y eso se les olvida a la gente, que quiere, tener memoria de mosquitos, esta vez, usando las redes, no se les permite olvidar esto, pero la campaña sigue, y, estamos viendo, una estrategia inteligente, de aproximación, de la candidatura, de Maduro, y de las fuerzas progresistas, que lo apoyen, a los estratos, por edad, del electorado venezolano, ahora sacaron, un comando llamado, 5G, a cinco generaciones, donde hablan, de una generación fundadora, una generación, precursora, la generación, madura, la generación, y la generación ideal, según las edades, donde se analiza, desde el punto de vista sociológico, se hacen grandes asambleas, con los referentes, cuáles son los aportes, que dieron, cuál es el legado, que tienen, y sobre todo, para los más jóvenes, cuáles son, sus sueños, y aspiraciones, en qué tipo de país, quieren ellos vivir, y esto está, nutriendo, lo que es ya, el plan de gobierno, del presidente Maduro, va a ser, el elemento central, en el momento, de arrancar la campaña, porque son insultos, ya no para el debate, sino para la acción de gobierno, tú le preguntas, a esta gente, cuál es el plan de gobierno, y sólo hay generalidades, sólo hay, saludos a la bandera, pero realmente, no ves nada, de fondo, Santiago Ernesto. Bien, y, sabemos, como nos contaste, la vez pasada, que recién, la campaña, propiamente dicha, empieza el 4 de julio, pero sabemos, que hubo caravanas, la parte, de, los simpatizantes, o compañeros del gobierno, digamos, o a la grande mayoría, populares, si queremos ser más precisos, y por el lado, de la oposición, que, que se vio hasta ahora, en cuanto a mañana. Sí, lo mismo, lo mismo, son, son despliegues, en los que no se ve tanta gente, las tomas, eh, que muestran, las redes, sobre todo, porque la campaña de ellos, es base a redes, muestran, tomas muy cerradas, eh, que, que no muestran, no reflejan realmente, la cantidad de personas que hay, tú tomas una fotografía, a, a 100 personas, con una cámara, a nivel del, del hombro, y vas a ver solo, que estás rodeado, de muchas personas, pero tú levantas la cámara, un metro, y ya vas viendo, que no hay tantas personas, sino que son, 100, ha habido una coincidencia, de que siempre hay algún dron, paseando por encima, de las concentraciones opositoras, y, la fotografía, sale, eh, al aire, eh, luego de que termina, cada, cada, marcha opositora, que publican en las redes, salen al aire, este, la, eh, verdadera, eh, cantidad de personas, personas que acudieron, y dista mucho, la realidad, de lo que, estos artículos, de las redes, la cosa se va decantando, y se va definiendo, ellos, nunca, apelaron, nunca creyeron, en el voto, del venezolano, si la realidad fue violenta, y ahora, es bien cuesta arriba, que enseñaron, la gente, a no creer, en el sistema electoral, no porque no sirviera, ya lo he dicho, técnicamente, es inviolable, el sistema electoral, venezolano, tiene ya, un montón de auditorías, y de formas de protegerse, pero están, le han hecho creer, que eso sirve, y ahora van a pretender, que la gente, que la mantuvieron, de manera, de manera, que se salga a votar por ellos, está bien, cuesta arriba, así que, no tengo, es una cuestión, de que pase el tiempo, o sea, lo que haya un cataclismo, que están buscando, por ejemplo, el sistema eléctrico nacional, yo creo que ya, la cosa, ha estado bastante, definida, Santiago, estándar. Gracias.